Muy buenos días amigos, aquí nos encontramos en un pueblito de Guerrero, el cual yo nunca había tenido la fortuna de visitarlo, me refiero a Temalac, está muy cerquita de, si ubican ustedes, la autopista 95D, que es la famosa México-Acapulco, cuando justamente pasamos por la caseta de Paso Morelos, justamente ahí tenemos que desviarnos y nos vamos por la libre, más o menos en un tramo como de una hora más o menos para llegar hasta acá, la verdad es que el camino para llegar aquí al pueblo de Temalac no está muy bien, hay muchísimos baches, hay muchos topes, a pesar de que está pavimentado y todo, está en unas condiciones pues un poco precarias, entonces sí fue un poco complicado y lento el camino para llegar hasta acá, pero pues bueno, aquí estamos ya en el último día de un viaje de 10 días que nos aventamos y trajimos a gente de Puerto Vallarta en una caravana, no vinieron con nosotros, no hicimos un viaje en convoy, pero pues más adelante a ver si tenemos chance de mostrarles a todos ustedes cómo es que venimos organizados, ahorita nos acabamos de levantar hace como unos 20 minutos, son apenas las 7 de la mañana y pues iniciamos haciendo las labores de limpieza para preparar el autobús, no vamos a limpiarlo al 100%, o sea, me refiero a que no lo vamos a lavar, la carrocería principalmente, simplemente ahorita Mauricio ya lavó el parabrisas, ya este, vamos a barrer un poco el pasillo, los asientos, acomodarlos, pues mínimo para que esté pues presentable entre comillas para los pasajeros ya de regreso por Puerto Vallarta, se estima que este viaje va a ser de más o menos unas 18 a 19 horas, más o menos, porque obviamente vamos a hacer paradas para comer, etc, 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 no, es muy diferente el ambiente en los autobuses foráneos que en el turismo, o sea, se manejan unos tiempos muy distintos, obviamente. Entonces, pues bueno, ahorita Mauricio ya se fue a bañar, ahorita que me toque a mí, les voy a decir cómo le estamos haciendo para que se den cuenta de, pues, cómo te tienes que adaptar, ¿no?, dependiendo a las condiciones del lugar donde tengas que ir, ya sea si, supongamos que vas a una ciudad, pues obviamente quizá el pasaje también te pague una habitación de hotel, en este caso, pues nosotros dormimos aquí en el autobús, ¿no?, Mauricio durmió en el camarote, yo dormí acá atrás en la mancuerna de 1300 hasta atrás, viene un segundo compañero, nuestro amigo Lorenzo, que él durmió acá abajo en las cajuelas, ¿no?, entonces son cositas que, la verdad, sí te aventuras y ahorita les voy a mostrar un poco de cómo está el autobús aquí por fuera, entonces miren, acá más o menos, en esta como placita, un kiosco, pues un baño público, entonces ahí nos las ingeniamos para conseguir agua potable, pues aquí carazos, amigos, aquí carazos, nos vamos a empezar a bañar, ahorita solamente les voy a mostrar cómo es el proceso, cómo es que la vamos a hacer para prepararnos antes de salir de viaje, y pues aquí estamos, miren, enfrente, enfrente de, pues ahora sí que la naturaleza, ¿no?, están los animales, están las vacas, están los perros, les repito, estamos en un pueblo donde realmente yo nunca había estado, y vamos a iniciar la aventura de 18 horas hasta Puerto Vallarta, entonces, pues aquí está, la verdad, el autobús está presentable, no está sucio, a pesar de que estamos en un pueblo, no está polveado, no está nada, pues con ese estilo, ¿no?, de suciedad, entonces, pues solamente le hicimos lo que le hicimos, lo que les platiqué aquí adelante, obviamente para mejor visibilidad, listo, ahorita nos vemos en unos minutos más. Ok, amigos, pues ya vamos a engrasar ahorita al baño, vamos a, vamos a ciarnos, y aquí tengo ya mis cosas, y ya conseguimos agua, como les dije, como les dije anteriormente, vamos a echarnos aquí carazos, pero no importa, no importa, nosotros no, no le decimos que no, pues miren, aquí ya conseguimos el agua, es potable, no se preocupen, es potable, pues aquí lo que vamos a hacer es cerrar esta puertecita, y órale, a tallones. Pues bueno, ahorita nos vemos, chicos. Ok, amigos, pues ya estamos acá listos, a punto de cargar el pasaje para ir de vuelta ya hasta Puerto Vallarta. ¿Qué hora son más o menos ahorita? Como las... Exactamente, son las 10.18. Son las 10.18, se supone que los estábamos citando como a las 10, pero pues ustedes saben que a veces no se puede cumplir con los horarios estrictamente, pues vamos a ver cuánto más nos tardamos en abordar, y pues esperemos no salir tan tarde hasta Puerto Vallarta, porque sí es un camino largo, y pues obviamente van a querer pararse a comer, y todas esas escalas que obviamente generan, no quiero decir pérdida de tiempo, pero sí nos pueden atarear más. ¿Hasta dónde vas a manejar, Mau? Hasta Querétaro. Hasta Querétaro, primero Dios. Vamos a cargar diésel más adelante, antes de llegar a Cuernavaca, ahí por el municipio de Temisco, y de ahí pues vamos a circular por la 95 un ratito, y de ahí por dónde más vamos a ir. Vamos a atravesar Ciudad de México por el circuito interior, vamos a cruzar, ahora sí que vamos a grabar la ruta que hacen los autobuses cuando sacan de Central del Norte de México, y rumbo a Querétaro, y ahí ya voy a hacer el cambio con mi compañero, para que él maneje de Querétaro hasta la caseta de la Nenal, allá en Jalisco. ¿Qué tal Mauri? ¿Qué piensas? ¿Ya estás listo? ¿Qué más falta? Pues nada más que llegue una persona, nada más la que nos está... Estamos esperando a una persona, ¿eh? Ah, muchachos, ¿se les dijo o no se les dijo? Sí, es el... Los viajes del oficio del turismo, así es esto y pues. Así es el turismo, como no... Como en realidad el turismo no es exacto, se procura ser exacto, ¿no? Obviamente dependiendo de empresa a empresa, pero... ¡Ay, ahí están ya! Ya la andan bociendo. Ya, tercera... Bien, bien quemada, dice. Tercera llamada y fuga, ¿eh? Ya nos vamos, jajaja. Uy, ya nos vamos, porque el Mauri es bien impaciente, ¿ya, eh? Ya. El Mauri si le da hambre, ya está impaciente, se vuelve un Grinch. Este amigo. Ahorita le vamos a poner ya las películas para que se vengan entreteniendo. Ahora sí. Vamos con la niña, póngale el cinturón. Póngale el cinturón. Ahora sí. ¿Ya prendió Lorenzo la pantalla? Ya prendió. ¿Ya prendió? Ahora que se oiga nomás. Pues sorpresa amigos, salimos una hora tarde. Acordamos con la gente que la salida era a las 10 de la mañana, pero como era de esperarse, terminamos saliendo tarde, esperando a la gente. Lo importante es que ya vamos todos de regreso hasta Puerto Vallarta y nos espera un viaje bastante largo. Por este motivo les pusimos de una vez las películas para que los niños principalmente fueran entretenidos y por supuesto que el aire acondicionado prendido para poder ir más a gusto. En el primer tramo es para entroncar con la autopista del sol en sentido a la Ciudad de México. Este camino, como les dije, a pesar de que está pavimentado, en realidad tiene una gran falta de mantenimiento y es imposible hacer menos tiempo ya que debemos irnos cuidando de los baches y de la maleza en las orillas de la carretera. Por suerte, no es una carretera transitada, así que esto nos daba espacio para poder maniobrar con más cuidado. Un tema delicado es hablar sobre la seguridad de las carteras y autopistas en México. Hay tramos muy conocidos donde se pueden apreciar manifestaciones, en otros lugares hay retenes de gente pidiendo dinero y al menos por esta parte del país lamentablemente es muy seguido enterarse de que han tomado casetas, principalmente la autopista que estamos a punto de entroncar y nos tocó la mala suerte de que tuvieran la caseta de Paso Morelos tomada. Estas personas solamente pedían una cooperación para pasar y no queda de otra más que darles algo ya que así podemos evitar que se torne un poco violenta la situación y pase a mayores. Cuestión que por supuesto no queremos ya que llevamos a gente que solamente vino a pasar un buen momento en este viaje. Lo raro es que habían policías cerca y nadie hizo absolutamente nada para evitar la toma de la caseta. ¿Por qué razón será? Bueno, solamente ellos lo sabrán. Ok amigos autobuceros, ya nos encontramos aquí en el municipio de Temisco, en el estado de Morelos. Ya estamos a punto de cargar diésel para continuar nuestro viaje. Uno de los protocolos obviamente por seguridad es que tenemos que desembarcar a la gente antes de poder nosotros cargar diésel. Recordemos que en las gasolineras es importante no hacer ninguna llamada telefónica ya que eso puede causar algún accidente y obviamente no queremos nada de eso. Pues ahorita ya nada más en lo que esperamos a que desembarque la gente. Cargamos y vamos a continuar con nuestro camino directo hasta Querétaro. Antes de ahí vamos a hacer una parada técnica para poder ingerir los sagrados alimentos. Ya empieza a ser un poco de hambre pero nos vamos a aguantar hasta allá para irle avanzando al viaje y no llegar tan tarde. ¿Qué onda Mauri? ¿Cómo vienes? Bien, gracias a Dios aquí a gusto manejando y pues cuidando la nave, tampoco cruzándola mucho para que no se le suba la temperatura. Ahora sí que hay que ir no solamente el manejo sino también cuenta mucho el cuidar la unidad. Así es. ¿Cómo ves el tramo de la 95? Pues va a venir el tramo que es más exigente, desde Cuernavaca a la Ciudad de México. Y después de cruzar la Ciudad de México circulamos por la carretera más transitada, la autopista 57D en camino a Querétaro. Y los invito a que se suscriban a este canal para ver más contenido de autobuses y de viajes con nuestro autobús, El Consentido. En el próximo video verán cómo nos fue en este viaje llegando a Puerto Vallarta y sobre nuestras conclusiones sobre esta experiencia. Gracias por todo su apoyo, recuerden dejarnos su like y su comentario que es muy importante para nosotros. Mi nombre es Manuel Granados y nos vemos en unos días más con la segunda parte de este video. Saludos y un abrazo.